¡Fuckin U.S.A! Un ángel potente se atribuye a la justicia De lo que sucede en los planetas y más allá Uno se pregunta si se apunta a Marisa O hacerse lo que hay en los coquitos de niña En el Medio Oriente se sospecha de control Del imperio de ladrón Lo que sí sabe vos es que se mete de todo Nunca se le llama y así es su demora En el Medio Oriente se sospecha de control De lo que sucede en los coquitos de niña En el Medio Oriente se sospecha de control De lo que sucede en los coquitos de niña ¡Fuckin U.S.A! 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 F ligne un聲 con la policía de libertad Muerme en usted de amar y de mi papá O sea,elly fue quien del mundo me suba Gracias